mal Corra negra, corra negra 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Soy yo en la vida. Agh... Ya no hay vuelta atrás. ¿No tienes escalofríos? ¿Cómo? ¿Con este calor? Imposible. Veo que tendrás mucho trabajo. Mejor. Música... Ya no hay vuelta. Ya no hay vuelta. Ya no hay vuelta. ¿Vale? ¿Me va a ir marcando todos? Me gusta entonces Ahora no te olvides de ninguno ¿DD2? Tranqui ¿Qué? 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 A mí este me tranquiliza Porque es como ir súper a tu rollo Mapa, a ver ¿Puedo ir por la izquierda Que es el camino rápido? O Voy por la izquierda De hecho O por la derecha Que tengo un vigía O puedo Hay como un recorte ahí Que es como un túnel Vale, es una especie de punker Es un buen momento para usar el vuelo ¡Voy por la izquierda! ¡Voy por la izquierda! ¡Voy por la izquierda! ¡Voy por la izquierda! Vale. Y no he guardado en todo, ¿verdad? No. Voy a intentarlo una vez más por aquí, si no voy por la derecha y que le den por culo. Es un buen momento para usar el huerro. No, 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 no. No, 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 no ¿Tú? Señor Ahora Una venda Bueno Mejor que nada Por delante Mierda 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 Técnicamente he hecho lo que he tenido que hacer ¿No? Una pista sobre combinación de caja fuerte Me cago en tu madre Toma Te he dado O te tendré que haber dado al menos Me cago en tu madre Te he dado